Siempre las cosas son como te creas Siempre creas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y la raza como te lloro! ¡Suscríbete! Y yo tan solo soy un solo explorador Tú eres como sueño Y desde el sueño te quiero despertar Por eso Porque tus ojos quisieras volver Soñando Y siendo como quiero vivir Y cantando Y cantando en la noche Tú eres El estante de la granidad Y la vaso como vio Tú eres como sueño Y yo tan solo soy un solo explorador Tú eres como sueño Tú eres como sueño Y yo te quiero despertar ¡No quiero! ¡Estamos siendo felices! ¡Que se vean ahora! ¡Que se vean ahora! ¡Las vamos exportando de México! ¡A todo el pinche mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!